No existen palabras para definir lo que siento No hay nada ni nadie que pueda cambiar mis sentimientos Razones de sobra, por ti estoy muriendo todo Tan enamorado sin ti, me volvería a otro Te quiero, loco de amor, te quiero, me sobra razón Te quiero, la vida te doy, te quiero Te quiero, perdido por ti, te quiero, no puedo vivir Te quiero, sin ti yo no soy, te quiero Nada se compara contigo, mujer Llenaste mi vida tan solo con tu presencia Razones de sobra, por ti estoy muriendo todo Tan enamorado sin ti, me volvería loco Te quiero, loco de amor, te quiero, me sobra razón Te quiero, te quiero, la vida te doy, te quiero Te quiero, perdido por ti, te quiero, no puedo vivir Te quiero, sin ti yo no soy, te quiero Te quiero, sin ti yo no soy, te quiero Me sobra razón, te quiero, me sobra razón Te quiero, la vida te doy, te quiero